En el piso todavía quedan rastros de lo que fue el enfrentamiento entre la comunidad y varios policías que llegaron a separar a dos jóvenes que estaban peleando. A ellos nadie les disparó, que si les tiraron piedras, sí, que les tiraron palos, sí, si les enfrentaron, sí, porque eso no lo puede tapar, pero no era la forma como la policía atropelló a la comunidad en este sector. No fueron disparos al aire, relativamente fueron disparos al cuerpo, se pueden comprobar con las evidencias que hay, con los tiros que pegaron en los muros y fuera de eso también atropellaron varias viviendas donde tumbaron la puerta y hicieron allanamientos indebidos. Una de las balas impactó directamente al pecho de Manuel Alcides Asprilla Rivas, un hombre de 41 años. Su esposa dice que fue víctima de una bala perdida y que lastimosamente llegó en el momento equivocado al lugar. Lo subí a cierta parte cuando lo vi tirado ahí en el piso, solo ahí, que yo empecé a moverlo y a hacer bulla y que salí corriendo y lo llamé a ellos. La comunidad denuncia que no es la primera vez que son víctimas de lo que consideran la agresividad con la que actúan los uniformados. No se nos preocupa porque ya llevamos muchos meses denunciando aquí el abuso de autoridad. Esperan que la administración municipal tome medidas que permitan que este tipo de enfrentamientos entre la comunidad y la fuerza pública no se vuelvan a presentar.